Detrás de esta barrera se encuentra la llamada plazoleta de Hanoi, una de las zonas de la cabecera provincial que ahora mismo están siendo sometidas a medidas de restricción de movimiento al confirmarse casos positivos a la COVID-19. De aquí nadie sale y nadie entra sin un motivo muy bien justificado y siguiendo, como es lógico, un férreo protocolo de pesquisaje y desinfección. A estos extremos se ha tenido que regresar en Santispiritus, cuando ya pensábamos que lo peor había pasado. Luego de cuatro meses sin casos autóctonos, la provincia se enfrenta al rebrote que nadie deseaba. Desde que se reportaron los primeros casos de COVID-19 en Cuba, los tres turistas italianos hospedados en un hostal de Trinidad, Santispiritus comenzó a seguir los protocolos instituidos a nivel nacional para lidiar con el nuevo coronavirus. El pesquisaje minucioso, sobre todo a la población en riesgo epidemiológico y el aislamiento inmediato de los casos sospechosos y sus contactos fueron medidas que permitieron aplanar la curva y, finalmente, mantener en cero el indicador más temido de los últimos años en Cuba, el número de casos positivos a la COVID-19. Desde el pasado 9 de mayo no se reportaban casos de transmisión autóctona aquí y se vivían tiempos de una tranquilidad relativa. Y decimos relativa porque seguían estudiándose muestras, ingresando posibles contagiados con la enfermedad y a no pocas familias se les puso el corazón en la boca cuando creyeron ver la COVID-19 en los síntomas de un simple catarro. Pero llegó el verano y con él las ganas incontenibles de ensayar una nueva normalidad para la que, al parecer, todavía no estábamos preparados. El contacto directo con la vecina provincia de Ciego de Ávila, que atravesaba y aún hoy atraviesa por una situación epidemiológica tensa y el evento de transmisión en el Hotel Costa Sur de Trinidad, donde se hospedaron dos avileños contagiados, fueron el detonante para el rebrote, que no por anunciado resulta menos lamentable. Hasta el momento, el territorio se mantiene en fase 3 de la recuperación post-COVID-19, pero ya hay transmisión de la enfermedad, ya hay comunidades en cuarentena, ya hay escuelas cerradas. Las estadísticas de casos positivos van en ascenso, lo cual hace suponer que el rebrote en Santispíritus apenas está comenzando. Esperemos que también vayan en aumento las curvas de percepción de riesgo y de disciplina social. Hasta ahora, las únicas vacunas infalibles contra la COVID-19. Ese turista inoportuno que parecía haberse ido de la provincia, pero que, desgraciadamente, ha regresado.